bueno entonces les decía cuando hablamos de sistema nervioso central sistema nervioso central lo dividimos esto siempre se equivoca en los finales encéfalo y médula espinal el único corte que tienen que saber dibujar es el corte de médula es el único corte que te pueden pedir que dibujes así a mano en un examen final así que la mesa de examen te puede dar un papelito, un lapicito y te dice bueno, dibujame un corte de médula espinal está en cualquier libro luego nos vamos al encén ese que tenía las astas claro, que se ve el hasta dorsal el hasta ventral la raíz dorsal del nervio con su ganglio la raíz ventral que es motora se te muteó profe, se muteó perdón, perdón fue yo sin querer me mata la tecnología perdón ahí está no, le decía que es el el corte de médula espinal sí, es el corte clásico que tienen que ver que está el hasta dorsal el hasta ventral la raíz dorsal con el ganglio la raíz ventral ese dibujito clásico ¿sí? ¿de acuerdo? si tiene ganas por ahí lo puede hacer lo puede pasar sí, está hecho está hecho porque en algún flash console lo di lo busco y se los paso sí, se los paso a los grupos para que lo tengan está en el campus en el campus está el video de médula ¿no? el link debe estar no importa después lo buscan entonces ¿y el encéfalo cómo se divide? el encéfalo se divide en cerebro cerebelo y tronco encefálico ¿de acuerdo? entonces ahora tendríamos que agregarle cada uno de estos las subdivisiones en general que tienen el cerebro se va a dividir en los hemisferios cerebrales hemisferios cerebrales izquierdo y derecho y las comisuras ustedes lo que tienen que ir acostumbrándose es ir agregando detalles ¿sí? esperen que esto lo voy a hacer pues lo estoy haciendo con el mouse que me cuesta mucho escribir con esto porque la tablet anda mal lo voy a hacer con letrita directamente que es más fácil borremos ahí está entonces a ver decíamos tenemos por un lado voy a hacer acá vamos a hacer una cosa vamos a ver letrita letrita acá muy bien entonces dijimos el sistema nervioso central acá acá un encéfalo al encéfalo ¿quién dijimos que lo forman? el cerebro que a su vez va a estar formado por los hemisferios cerebrales cerebrales cerdo y derecho las fibras y las comisuras vamos a hacer una cosa vamos a vamos a hacer un cuadrito que nos quede bien prolijito hemisferios cerebrales los hemisferios cerebrales ¿qué tienen que acordarse los hemisferios cerebrales? y bueno básicamente ¿cómo están formados? ¿sí? están formados por el neopalio y el rinencefalo y a su vez el rinencefalo puede ser rinencefalo basal basal septal y límbico y también tiene los núcleos vamos a ver directamente cuerpo estriado ¿sí? y acá tenemos sí señora ¿cuál era el límbico? el límbico es el que está formado por por el arquipalio es decir el hipocampo la circunvolución supracallosa la circunvolución del cíngulo y el y nada más hasta ahí ¿está? ok el nencefalo basal es el que se ve desde basal ahora después si quieren lo vamos ampliando ¿sí? muy bien y el cuerpo estriado el cuerpo estriado formado por después lo vamos a ver los núcleos de la base hasta acá es lo que no me pueden fallar en un examen ¿estamos de acuerdo? ¿sí? después vamos a ver que hay algunas cositas que ustedes podrán complicarlas más o menos y dijimos que teníamos los hemisferios y por otro lado las comisuras que como ustedes ya saben pueden ser el cuerpo calloso el cuerpo calloso el fornix y la comisura blanca rostral ¿está? ¿sí? muy bien después ¿qué vamos a tener? vamos a tener el cerebelo el cerebelo ¿por qué está formado? no, no, blanco ¿por qué está formado? muy bien está formado por los el cerebelo entonces vamos a poner acá cerebelo formado fácilmente porque es fácil esto no se van a olvidar los hemisferios cerebelosos cerdo y derecho y el vermis muy bien muy bien ¿de acuerdo? y la última parte esto es estamos hablando de encéfalo ¿no? la última parte del encéfalo es el tronco encefálico veamos ¿quién lo forma? el tronco encefálico va a estar formado por el diencéfalo diencéfalo a su vez el diencéfalo está formado por el epitálamo tálamo tálamo hipotálamo ¿están de acuerdo o no conmigo? ¿sí? sí sí muy bien sí profe además después del diencéfalo tenemos el mesencéfalo que va a estar formado por el tectum el tectum tenemos los colículos y el pedúnculo ¿sí? Franco te has equivocado oh Dios discúlpame no no te disculpo eres un bobo espérense 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 que no es tan fácil esto de andar planeando donde me tienen que dar las palabras porque después me funcione el pedúnculo cerebral que a su vez va a estar formado por el tegmento ¿sí? el tegmento la sustancia negra el tegmento la sustancia negra y el pilar cerebral bien entonces diencéfalo mesencéfalo metencéfalo ventral no directamente pongamos puente y médula blanca todo esto forma el tronco encefálico entonces esperen que vamos a ordenar un poco porque está todo muy ahora vamos a dibujarle unas llavecitas en colorcito ¿ya? la sustancia negra que nos 이뤄 en la sustancia no vamos a ír a en la sustancia es listo, perfecto de esto no pueden dejar de hablar me tienen que poder hablar de esta división sí o sí, ¿de acuerdo? por favor les pido, esta sí se la estudian bien no nos puede fallar no nos puede faltar este conjunto de definiciones que estamos viendo acá ¿de acuerdo? una pregunta ¿los segmentos iniciales no serán tan importantes o sí? ¿cómo? los segmentos iniciales, que sería el prosencefalo y el rombencefalo ahora, ahora espérenme que vamos a hacer un truquini ¿sí? ¿están de acuerdo? oh Dios oh Dios, este ha quedado mal nadie me dijo nada ¿se imaginan que el TOC que hay en mí no va a permitir que esto haya quedado acá? porque esto tiene que... estoy mal, ya lo sé, no digan nada y si bajo esto tengo que bajar esto yo sé que estoy mal pero bueno yo pago mi psiquiatra así que nadie me puede decir nada ahí está ahora sí ¿lo ven? ¿sí? ¿queda claro entonces el cuadrito? sí bueno, ahí la compañía nos decía bueno, pero sabemos hemos estudiado que el sistema nervioso deriva de un conjunto de vesículas del tubo neural ¿se acuerdan? ¿sí? sí muy bien esas vesículas eran cinco vesículas ¿sí? que iban de de craneal hacia de rostral hacia caudal que eran la vesícula teleencefálica la vesícula diencefálica y así seguíamos ¿no es cierto? ¿se acuerdan cuáles eran? el dibujito era fácil el dibujito lo habíamos estudiado teníamos primero un prosencefalo grande que era después del prosencefalo venía el mesencefalo después del mesencefalo venía el rombencefalo ¿sí o no? ¿sí? ¿sí? muy bien y después lo que pasaba era que este prosencefalo se iba a dividir en un teleencefalo un diencefalo ¿están de acuerdo? estos dos derivaban por eso los dos están en rojo derivaban derivaban del prosencefalo el mesencefalo quedaba no se subdividía seguía siendo nada más que mesencefalo y el rombencefalo se dividía en metencefalo y mielencefalo ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? sí podría dármela de alta si me desconecto desde el celu bueno a ver espere que me voy a fijar si la veo aquí en el sistema acá donde dice gente ahí está ahora sí gracias profe muy bien sí gracias listo entonces nos queda nos queda el telencefalo lo vamos a pintar de este color rosadito nos queda el diencefalo que lo vamos a pintar de este color amarillito podemos gracias el mesencefalo gracias 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 y el miel encefalo, ¿sí? ¿Estamos? ¿Quieren que le pongamos los nombres? Así para después les quedan los nombrecitos. Entonces, esta es la vesícula teleencefálica. Esta es el diencéfalo. Este es el mesencéfalo. Este es el metencéfalo. Y este es el miel encéfalo. ¿Bueno? ¿Sí? Sí. Si no me dan bola. Ah, bien. Entonces, volvamos acá a nuestro dibujito. ¿Sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, todo lo que es cerebro, todo lo que es cerebro, que acá le pusimos cerebro, todo esto que es cerebro deriva, deriva nada más que del telencefalo. Entonces acá, para que el alumno lo recuerde para más adelante, todo esto deriva, todo esto deriva del telencefalo. ¿Está? ¿Está? ¿Sí? ¿Sí? Por eso mantenemos el mismo colorcito, ¿no es cierto? Porque no somos tan, no estamos tan mal. Muy bien. El cerebelo deriva de la parte dorsal del metencéfalo. Quiere decir que el cerebelo es metencefálico. El cerebelo es metencefálico. Charly, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Con cuerpo estriado se refiere a los núcleos basales? Claro. Más la sustancia blanca que los delimita. Ok, perfecto. Serían las fibras comisurales. Ah, o tenían otro nombre. ¿Qué cosa? No. Las fibras blancas son las cápsulas. Vos tenés el núcleo caudado, la cápsula externa, el lenticular, perdón, el núcleo caudado, la cápsula interna, el lenticular, la cápsula externa, el claustro y la cápsula extrema. Las cápsulas son paquetes de fibras blancas. Ok. Lo hicieron en clase, dibujaron en clase el dibujito de cuerpo estriado. Lo vieron. Si no lo dibujaron, lo vieron. ¿Sí? Bien. Y después tenemos el tronco encefálico, que ahí sí, hay que empezar a poner distintos colores. Por un lado, el diencéfalo deriva del diencéfalo. El diencéfalo no nos va a dar ningún problema. Porque mantiene su nombre. Diencéfalo es diencéfalo. ¿Sí? Mesencéfalo es mesencéfalo. Tampoco nos va a dar ningún problema. ¿Sí? ¿Sí? Médula oblonga es miel encéfalo. Médula oblonga tampoco. A ver, puente. El problema es que el puente es, de vuelta, puente es metencéfalo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho el metencéfalo dorsal fabrica el cerebelo? El metencéfalo ventral va a dar origen al puente. Y decir que acá volvemos a poner celestito, porque esto vuelve a ser metencéfalo. No sé si este es celeste y el otro es verde, pero bueno, ustedes saben. No, está bien. Este que puse ahora es celeste. Y este es verde, ¿no es cierto? No se rían, no se rían. Cualquiera puede terminar daltónico, así que no sean bobos. Bien. Las mujeres no, pero bueno, no importa. Bien. Y finalmente, la médula oblonga. Ahí está. Muy bien. Esperen que vamos a cortarle un poquito de colorcito que sobra de acá. Díganme si no es una obra de arte de la pedagogía esto. ¿Está? Bien. Sí. Muy bien. Estamos entonces, más o menos, esto es lo que tienen que saber. Agregar y después, bueno, empezar a leer cada una de estas estructuras. Es decir, si yo, si la pregunta es sistema nervioso central, lo que vamos a esperar es que nos hagan esta clasificación que está acá. Ahora, después, alguien te puede preguntar, bueno, hablemos de hemifellos cerebrales, nada más. Acuérdense, acá, si quieren, acá, podríamos dibujar en negro, vamos a dibujar en negro, a ver si puedo, el sistema de hemifellos cerebrales, en el telencefalo, el ventrículo es doble. ¿Se acuerdan cómo se llamaban los ventrículos del telencefalo? Ventrículos laterales. Muy bien. Los ventrículos laterales en el telencefalo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿En el diencefalo qué iban a formar los ventrículos laterales? El tercer ventrículo. ¿Sí iban a continuar? Claro. Claro. Sí. Bueno, ahí más o menos, pero no, no me rompan. Los ventrículos laterales se comunicaban en la línea media por el foramen interventricular y pasaban a formar el tercer ventrículo. ¿Sí? Sí. ¿Que se continuaba con quién? Con el acueducto mesencefálico. El acueducto mesencefálico, muy bien. Que terminaba dando y finalmente con... Es decir que estos son... Cuatro ventrículos, creo. Perfecto. Cuatro ventrículos. Estos son los ventrículos laterales. Laterales. Venga, vamos a poner las letritas con... Porque con esto es imposible. Vamos a poner las letritas con el acueducto mesencefálico. Vamos a poner las letritas con el acueducto mesencefálico. Vamos a poner las letritas con el acueducto mesencefálico. Vamos a poner las letritas con el acueducto mesencefálico. Vamos a poner las letritas con el acueducto mesencefálico. Vamos a poner las letritas con el acueducto mesencefálico. Vamos a poner las letritas con el acueducto mesencefálico. Vamos a poner las letritas con el acueducto mesencefálico. Gracias. ¿Listo? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Yo, profe, tengo una duda. Bien, aguánteme dos minutos. Gracias. 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 Listo. Ya regresé. Sí, ¿qué otra duda había? Ahora, ideal sería que fuera de anato uno. Perdón, de anato dos, pero bueno, vamos a ver qué hay. Yo tengo una anato dos. Dale. ¿Podemos ver un poco de peritoneo y pleura y lo que se pueda ver? Pero eso es hasta mañana. O peritoneo. Bueno, peritoneo. A ver. Sí. Sí. No, porque lo estoy estudiando y lo estudié, no lo estudié bien para el final pasado y nada, no lo pude decir bien, entonces no sé si tampoco lo estoy entendiendo bien. A ver, qué entendemos por peritoneo, ¿sí? Las cavidades del cuerpo son tres, ¿sí? Esas cavidades están cada una revestida de su cerosa correspondiente, ¿sí? Sí. ¿Cuáles son las cerosas correspondientes de cada una de las cavidades? Bueno, tenemos la cerosa pericárdica, es decir, el pericardio ceroso que reviste la cavidad pericárdica, la pleura, que es la cerosa que reviste las cavidades pleurales, donde van cada uno de los pulmones, y el peritoneo que reviste la cavidad abdominal, es decir, es la cerosa que reviste la cavidad abdominal. Como todas las cerosas tienen una hoja parietal y una hoja visceral, ¿sí? La hoja parietal reviste las paredes, la cara interna de las paredes del abdomen, el diafragma, ¿sí? Es decir que hay cerosa revistiendo el diafragma, revistiendo las paredes del abdomen. A nivel de la entrada de la pelvis, ese peritoneo parietal queda como en el aire, porque no hay nada en la entrada de la pelvis, entonces queda sueltito, ¿sí? Formando los fondos de saco, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. Y luego ese peritoneo parietal se refleja para pasar las vísceras como peritoneo visceral. Bien. ¿Estabíamos bien? Sí, eso lo entendí. Bien. Esa reflexión, es decir, ese pasaje de parietal a visceral, va formando lo que se denominan pliegues de peritoneo. ¿Sí? Ok. Esos pliegues de peritoneo pueden ser de diferente tipo. Los más importantes son los pliegues que van del techo de la cavidad a las vísceras. Aumento. No. Del techo de la cavidad a las vísceras, ¿sí? Los mesos. Transportando... Exacto. Transportando el componente vasculonervioso, son los mesos. ¿Sí? Ajá. ¿De acuerdo? En general usamos la palabra meso más el nombre de la víscera que nos interesa, ¿no? Es decir, mesenterio, mesoduodeno, mesometrio, mesorquio, mesovario, mesocolon, ¿sí? Mesosalpings. ¿Sí? Sí. Muy bien. Esos son los mesos. Son pliegues de peritoneo que van del peritoneo parietal al peritoneo visceral, transportando el componente vasculonervioso de una víscera. ¿Sí? Ajá. Luego tenemos algunos pliegues de peritoneo que van de la pared a una víscera o entre dos vísceras, pueden ser también ahora, que son los ligamentos. A veces hay arterias en los ligamentos, pero no son las arterias principales. Y ahí tenemos los ligamentos, ¿sí? Ejemplos de ligamentos. Ligamentos triangulares del hígado, ligamentos coronarios del hígado, ligamentos falsiformes del hígado, ligamentos laterales de la vejiga, ¿sí? Ligamento ancho del útero, ligamento medio ventral de la vejiga, ligamento o pliegue duodenocólico, ligamento o pliegue iliosecal, ¿sí? Ajá. También son pliegues de peritoneo que van de una víscera a la otra o de una pared a la víscera, como ya acabamos de ver, y se llama el ligamento. Ahora, hay un tercer tipo de pliegue de peritoneo, que son parecidos a los mesos y a los ligamentos, pero involucran al estómago. Los pliegues de peritoneo que salen del estómago se denominan aumentos. Y hay dos aumentos, el aumento menor y el aumento mayor. Sí. El aumento menor va de la curvatura menor del estómago al hígado, ¿sí? Sí. Y el aumento mayor va de la curvatura mayor del estómago al techo de la cavidad abdominal. Y yo tengo una duda ahí, porque yo me acuerdo haber dicho eso en el final, y me acuerdo que me preguntaron la función, tipo, ¿qué función tenía el aumento en ese caso? El aumento, ¿qué función tiene en ese caso? Lo que hace es delimitar una cavidad, ¿sí?, una subdivisión de la cavidad del peritoneo, que se llama cavidad mental. Justamente ese exceso de peritoneo revistiendo las vísceras, lo que permite es que en caso de una infección o de un ataque al abdomen, ese peritoneo pueda reaccionar para defender el abdomen. ¿Está? Ok. No tiene función de sostén, es solamente de que las revistan. Queda flojo el aumento mayor. El aumento menor, sí, mantiene el estómago fijo al hígado, porque es cortito. Claro. Pero el aumento mayor, como es muy largo, permite los movimientos del estómago, sobre todo, calcule que en el perro el estómago cambia mucho de forma y de tamaño de acuerdo a si está vacío o está lleno, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Y el aumento mayor que va de la curvatura mayor del estómago al techo de la cavidad abdominal, va a recubrir, o sea, ¿recubre la mayor parte de las vísceras? O sea, ¿está bien si digo eso o está mal? ¿Tipo, no sé, que recubre las asas llenales, el colon? No es que los reviste, sino que los tapa, ¿no? En el perro, como el aumento mayor va hasta la entrada de la pelvis y vuelve, ¿sí? Ese aumento mayor queda entre la pared del abdomen y las vísceras abdominales. Porque si decís recubre, te van a decir, bueno, pero no está recubriendo las vísceras. Cada, los intestinos tienen su propio peritoneo, sí, pero el aumento mayor es como que los tapa, digamos, pero yo no diría que los tapa, diría que queda esa doble hoja del aumento, queda entre la pared abdominal y las vísceras abdominales. Ok, ok, perfecto. Delimitando una cavidad cerrada, que se llama cavidad aumental, que a su vez se divide en tres compartimientos, ¿sí? El receso craneal del aumento, que está entre el estómago y el hígado. Sí. El receso caudal del aumento, que está entre el estómago, la cara visceral del estómago adentro del aumento mayor, digamos, ¿no es cierto? Y el vestíbulo mental, que está entre los dos recesos. A ese vestíbulo o mental se entra por el foramen o mental o foramen epiploico. Ok. Muy bien. Entonces, solo digo que los tapa. Claro, porque no es que los recubre, no es que está adherido a ellos. Claro, no. Simplemente se mete ahí y los intestinos quedan apoyaditos. En la cirugía, para poder ver el intestino, en una cirugía del perro, hay que levantar el aumento, ¿sí? Claro. Pero no está pegado a los intestinos, ¿no? No, no, no. Ok, entonces va de la curvatura. Una sabanita, como una sabanita que no tapa. Sí, sí, entiendo, pero claro, yo había dicho que era de sostén y no era de sostén. No, sostén no porque es largo y flojito. Claro, listo, genial. Muy bien. ¿Y entonces pleura es un pliegue peritoneo también? No, es una cerosa, no peritoneo. Ah, perdón. Las tres cerosas son el pericardio, la pleura y el peritoneo. Ok. Claro, por eso, el pleura se divide en dos sacos pleurales, uno para cada pulmón, tiene la parte parietal, que se divide en costal, diafragmática y mediastínica, y la parte visceral que revista el pulmón. Listo. ¿Y el mediastino es lo mismo? O sea, es el espacio que queda entre los dos sacos pleurales. No es una cavidad cerosa, es un espacio que queda entre los dos sacos pleurales. No es una cavidad. Por eso no hay una cavidad en el mediastino, hay un espacio mediastínico donde hay, ocupado por órganos que están adentro del mediastino. Pero no hay una cavidad mediastínica, hay un espacio mediastínico. ¿Sí? Listo. Genial. Bueno. Nada. Muy bien. ¿Qué otra pregunta? Gracias. Profe. Sí. Esperá. Sí. ¿Quién habla? Antonio. Sí. Profe, yo le quería hacer una consultita de la inervación de la plátula reproductor de hembra, que como que lo que leí es que por ahí tiene fibras simpáticas y parasimpáticas, pero como que no dice algo más profundo. No. Está bien. Está la inervación de todo el tracto reproductor de la hembra. Esto viene del ganglio del... Perdón. No, digo bien. Del ganglio pélvico, del ganglio pélvico, de donde van a emerger fibras posganglionares simpáticas y parasimpáticas, que se van a sumar a las fibras del nervio pudendo y van a inervar, sí, toda la parte de lo que es vagina y útero. Ok. Igual que en el macho, inervan todo lo que es vejiga, uretra y pene. O sea, pero decir eso... Todo el autónomo, todo el autónomo de pelvis proviene del ganglio pélvico. O sea, como que decir eso de la parte de la irrigación de... No, de inervación estamos hablando. Perdón, inervación, me confundí. Ah, si hablamos de irrigación tenés que mencionarme. Por un lado, la arteria vaginal... Sí, la ovárica y... La arteria ovárica va a dar una rama uterina. La arteria vaginal va a dar una rama uterina. Y en la yegua y en la vaca, la ilíaca externa va a dar la arteria uterina. Perfecto. Tienen tres arterias. Tienen ramo uterino de la ovárica, ramo uterino de la vaginal, eso es lo que hay en la perra. Y en la yegua y en la vaca hay ramo uterino de la ovárica, ramo uterina de la vaginal y arteria, arteria uterina de la ilíaca externa. Ok. Muy bien. Tenía esa duda con la inervación. Profe. Sí. Buenas. Yo tengo dos dudas. Veanato uno. Sí. Tenemos que saber entonces corte de la médula y de algún miembro pelviano, torácico. No. A ver, si se van a estudiar cortes, tienen que saber. Como mínimo, corte de médula. Sí. Canal del carpo. Sí. Antebrazo. Sí. Y pierna. Buenísimo. Y después tenía una duda con columna. Sí. Me confundí con los videos y con el libro. Ajá. Porque en las líneas de inserción del sistema longisimus en la región cervical, en el video decía los procesos transversos. Pero tengo un cuadro de las clases que dice procesos articulares. Y en el libro decía procesos transversos y costillas, me parece. Lo que pasa es que el sistema longisimus, cuando se viene insertando en transversos y costillas, ¿sí? Sí. Pero cuando llega a la región cervical, continúa insertándose en transversos y articulares. Perfecto. Ahí está. En la región del tórax se inserta en transversos y costillas. Pero cuando llega al cuello se inserta en articulares y transversos. Buenísimo. Bien. Listo. Gracias. Bueno. ¿Algo más? O por hoy nos vamos a Nomi y hacemos otro más el fin de semana, por ejemplo. ¿Qué les parece? Sí. Tengo una duda. Espera, Caro, que tengo ahí uno que está hablando antes. ¿Quién? Ahora, quería preguntar sobre la laguna muscular. O sea... Sí. ¿Qué pasa con la laguna muscular? La laguna muscular es un espacio, acuérdese, que en la parte caudal, donde se terminan los músculos abdominales, los músculos abdominales terminan formando un ligamento, ¿sí? fuerte, que se llama ligamento inguinal, ¿sí? Bien. Que va desde la tuberosidad coxal hasta el tendón prepúbico. Ese es el ligamento inguinal. Pero ese ligamento inguinal es como una cinta gruesa donde se agarran los músculos abdominales, pero que no se agarra a todo el borde craneal del coxal. Se agarra nada más que a la tuberosidad coxal y al tendón prepúbico. Y entonces nos deja un espacio entre el borde del coxal y los músculos abdominales. Ese espacio se llama arcada inguinal. Y la arcada inguinal a su vez queda dividida en dos grandes espacios. La laguna muscular, que es el espacio por donde sale el ibiozoas para ir a insertarse en el trocánter menor. Y viene el medial, mucho más chiquitito, la laguna vascular. Que es el espacio donde los componentes del cordón espermático entran a... Perdón, del cordón espermático no. Los componentes del canal femoral entran al canal femoral. ¿Sí? Buenísimo. Después, ¿el anillo femoral sería la invaginación de la fascia? Claro, justamente. A nivel de la laguna vascular, la fascia femoral se mete para adentro del canal. Ese punto donde se invagina la fascia hacia adentro del canal es justamente el anillo femoral. ¿Está? ¿Está? Buenísimo, gracias. Muy bien. Profe, ¿le puedo hacer una última pregunta? Sí. ¿Se ve blanco? Ah, bueno. No, es rapidito, es rapidito. Viste que estábamos hablando del aumento mayor, del aumento menor. Tengo una parte que habla de que puede ser que, o sea, el aumento tiene ligamentos, tipo, tengo como que se inserta en el techo del abdomen y se continúa hacia la izquierda con el ligamento espleno renal en equinos, ligamento frenoplénico. ¿Eso es parte del aumento? Claro, el aumento, los dos aumentos que se originan del estómago y van, el aumento menor de la curvatura menor al estómago, el aumento mayor de la curvatura mayor al techo. Sí. Como en el camino van agarrándose a otros lugares, se pueden subdividir, ¿sí? Se pueden subdividir en, ¿cómo se llama? Cu, 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 cu. En ligamentos. En ligamentos, sí, sí. Y entonces tenemos, por ejemplo, el ligamento hepatogástrico, ¿sí? Y el hepatododenal que forman parte del aumento menor, el ligamento gastroesplénico que forma parte del aumento mayor, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque son partes de los aumentos. Ok, son parte del aumento que van viniendo vísceras entre sí, tipo bajo con riñón. Claro, y siempre una de esas vísceras siempre es el estómago o el dodeno. ¿Sí? Ok. 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 Listo. Muy bien. ¿Algo más? No. Una pregunta re boluda. Sí. Charlie. Era lo que habló el chico antes. El nervio es afeno es una colateral del nervio femoral, ¿no? ¿Y dónde lo da? Porque... El nervio femoral es el segundo nervio del miembro en originarse en el plexo lumbosacro, ¿sí? Se dirige hacia ventral, el nervio, y el nervio femoral se va a ubicar entre el hilosoas y el sartorio, va a ir bien hacia el lateral, ¿sí? Y justo ahí, cuando se mete entre el hilosoas y el sartorio, el nervio femoral emite el nervio safeno. Que el nervio safeno queda medial al sartorio. Y el nervio safeno, sí, acompañando al sartorio, ¿eh? Y se va con la arteria ilíaca externa al canal femoral. ¿Sí? Es decir que adentro de la pelvis, el nervio femoral da el nervio safeno. Y salen por separado. El nervio femoral sale de la pelvis siguiendo al hilosoas, es decir, entre el hilosoas y el sartorio. Y el safeno sale de la pelvis metiéndose en el canal femoral. Perfecto. Gracias. Profe, última pregunta. Sí. ¿El aparato de sustento pasivo y recíproco se preguntaría en un ejemplo en conjunto o por separado? Lo que pasa es que el aparato recíproco forma parte del aparato pasivo de sostén. Exacto. Pero a la hora de nombrar los músculos a todo lo que está integrado... Y depende de qué te pregunto. Si yo te pregunto el aparato recíproco, me tenés que hablar nada más que de los dos músculos que forman el aparato recíproco. Si estamos hablando de aparato pasivo de sostén del miembro pelviano, hay que mencionar todos los músculos del aparato pasivo de sostén y aclarar que hay dos músculos de los que forman el aparato pasivo de sostén que también forman el aparato recíproco. Oh, ok. Esa era mi duda. Muchas gracias. No, no, porque... Profe, quería preguntar sobre el tema de ojo. O sea, una vez que hable sobre los siete músculos, ¿hablo sobre también la inervación de los dos diferentes pares craneanos que están? Sí, ahí hacete un cuadrito, porque nadie te va a pedir muchos detalles, pero sí saber de cada uno de los músculos del globo ocular por quién está inervado. Ah, bien. Listo. Pero nada más que eso, ¿eh? Te haces un cuadrito con los musculitos, te conviene ponerlos en orden, así te quedan los tres nervios en orden también, ¿sí? Y listo. El que no sé ubicar bien es el troclear, o sea... El nervio troclear es el cuarto pares craneano, ¿sí? Claro. Y es el nervio motor del oblicuo dorsal, nada más. Ah, listo. Listo, listo. Es decir que el troclear va al oblicuo dorsal del ojo, nada más. Listo, ahí lo anoto. Después el abducens, ¿sí? ¿Está? El abducens va al recto lateral. Y al retractor del globo ocular. Y el motor ocular, ¿cómo? El oculomotor va al recto dorsal, al recto medial y al oblicuo ventral. Bien. Sí. Y a su vez, a su vez, el motor ocular común tiene las fibras parasimpáticas que van a ir a los músculos que están adentro del globo ocular, a los músculos lisos del globo ocular que son el músculo ciliar, el dilatador de la pupila y el esfínter pupilar. Esos tres músculos, los músculos intrínsecos del globo ocular, que son músculos lisos, están enervados por fibras parasimpáticas que vienen del motor ocular común también. O del oculomotor. El nombre correcto es oculomotor. Después por el estrabismo medial o estrabismo lateral. No, 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 basta, basta. No, 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 no. No. ¿Está? Listo. Eso, lógicamente, vas a ver que después te van a enseñar que la parálisis de cada uno de los nervios motores del ojo produce diferentes formas de desviación del globo ocular, pero por ahora no tienes que saberlas. No vamos a hablar de estrabismo en un final de nato. Bueno, vas a llegar a medicina uno que te van a quemar la cabeza con eso. Sí. Bien, ¿qué más? Carlos. ¿Cómo? ¿Te escucho? Sí, ahora sí. Yo tengo una duda de anatomía uno de la inervación de la mano. ¿Cómo se forman los nervios digitales palmares? Son continuación del nervio mediano. ¿Y no con el nervio ulnar? El nervio ulnar refuerza en parte al nervio palmar, el nervio ulnar, espera que tengo que acordarme el dibujito porque si no me vuelvo loco, el nervio ulnar refuerza al palmar lateral. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Qué más? A ver qué dicen en el chat. Profesor, le hago una pregunta rápido sobre anatodos. Sí. La había preguntado ya en un grupo, pero bueno, por las dudas lo vuelvo a preguntar. Bueno, el riñón, los riñones, ¿cómo están, o sea, cómo están unidos? Unidos. 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 No, cómo están unidos entre sí, sino cada uno. Porque no tienen ningún ligamento ni nada que los sostenga o no están unidos específicamente a ningún otro órgano. No, acuérdense que a nivel de los riñones la fascia, la fascia transversa, que viene revistiendo las paredes del abdomen, se divide en dos hojas, ¿sí? Formando un espacio que se denomina celda renal, donde queda metido el riñón envuelto en su cápsula adiposa, en ese tejido graso que lo rodea. Entonces, el principal medio de fijación del riñón es la celda renal que forma la fascia transversa. ¿La fascia transversa no es lo mismo que el peritoneo? No, 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 no. Es una fascia. Ok. Por eso decimos que los riñones son retroperitoneales. Claro, están recubiertos por la cara parietal del peritoneo. Primero por la fascia y por arriba de la fascia va el peritoneo parietal. Ok, entonces esas fascias se dividen... ¿Cómo? Esas fascias se dividen en dos hojas y... Claro, envuelve al riñón. Listo. En el DAIS hay un muy lindo dibujito de la fascia renal. Sí, me lo habían mandado, me parece. Sí, sí, hay un muy lindo dibujito. Perfecto, listo. Genial. Gracias. Muy bien. Vamos a dejar de grabar. Listo. Muy bien, vamos a dejar de grabar.